El tema real es que en la provincia el nivel de conciencia turística es muy baja. La sensibilidad, hay una cierta sensibilización, pero conciencia es relativamente baja. Cultura, mucho menos. Entonces estamos en este proceso, por ejemplo, trabajamos mucho con los colegios, con los sectores organizados. Tenemos, por ejemplo, reuniones en los patios principales de los colegios, con todos los alumnos, charlas de conciencia turística, circuitos turísticos, miniconferencias. Estamos también impulsando la formación de clubes de turismo a nivel de los colegios y eso también lo estamos desarrollando de manera conjunta con la sugerencia de participación ciudadana, porque ellos también están fomentando los patrullajes juveniles, las patrullas juveniles. Están apostando por los jóvenes, por los adolescentes, ahí tienen mucho activismo ustedes, porque en realidad con los tíos, con los viejos ya no hay nada que hacer, ¿no? Fíjate que cuando viene un turista, desde el momento en que un mototaxi lo asalta con el cobro, un restaurante alza sus precios, un hostelero que da hospedaje también, entonces creo que con los viejos ya no hay nada que hacer. Bueno, pero por lo menos los niños les dicen a sus padres, por ejemplo, nosotros hemos tenido campaña de sensibilización ambiental, hay chicos, estamos trabajando con voluntariado turístico, jóvenes de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica de primero, segundo año y tercero año, que los tenemos organizados y ellos han salido, han hecho campaña. Ellos son nuestra ayuda, nuestro gran apoyo, los jóvenes de la universidad que de manera generosa, con su esfuerzo nos están apoyando en estas tareas de construir conciencia turística, de construir no solamente, sino conciencia ambiental, que son por las plazas y calles, tratando de generar un granito, por lo menos en este tema. Entonces, y los niños te digo a su papá, si lo ven botando la basura de papá, no botes la basura, porque por lo menos ya hay desde abajo. Y creo que eso tiene que cambiar, porque las oportunidades que tenemos en Ica son fabulosas. En este año se está dando una mayor coordinación y lo que no queremos es trabajar desarticuladamente. Se está trabajando con Disertur, se está trabajando con la Cámara de Comercio, eso lo está promoviendo mucho la Gerencia de Desarrollo Económico y la Subgerencia de Desarrollo Económico, trabajar con todos los sectores, con la Policía Nacional, con la Dirección de Cultura, con los operadores, pero los gremios turísticos, los colegios profesionales. Se está generando una nueva actitud de coordinación, de articulación, de concertación. Y en eso estamos, por ejemplo, en lo que es el Plan de Desarrollo Turístico para la provincia de Ica, que es un objetivo, que es una meta. Al igual que también el Plan Estratégico Regional, que lo está trabajando específicamente. Específicamente bastante, donde el gobierno regional tiene competencia en Huacachina, solamente el espejo y lo que es el desierto, en una extensión de más de 2.400 hectáreas. El problema es que desde la gestión anterior han tenido un criterio muy distinto. El área del balneario de Huacachina, el área urbano municipal, es competencia municipal y es en la zona de reserva. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno regional, por ejemplo, hacer los estudios de impacto ambiental para ver el terrapuerto de tubulares, porque ahorita están en condiciones precarias, para ver cómo es que se van a generar oportunidades y la conservación y el mantenimiento de la conservación de nuestro desierto. Entonces, ellos un poco están centralizados, están centralizados en la gestión pasada, en el tema del área urbana, haciendo algunas actividades que están muy bien, que las promedan, que las apoyen. Pero, definitivamente, ellos tienen una función y competencia en lo que es el espejo de la laguna, propiamente dicho, y el gran desierto, que son 2.400 hectáreas. Y tiene que recuperarse, por ejemplo, la huega. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con Orovilca? Con ese espacio de Orovilca, que todavía hay árboles, hay ciertos árboles. ¿Qué se va a hacer para recuperar la huega, que está en la zona de la huega, que fue la laguna de la huega, que debe recuperarse para el turismo, que está ahí embodido por terceros? Son esas, para eso tienen que usar todo el dinero. Sentiendo que ya tenían, el año pasado nos decían que ellos tenían en caja un millón de soles guardados y que no la estaban usando. Porque la ordenanza que el gobierno regional dio, es que ese dinero se va a invertir en Huacachina. Aparte que hay otros proyectos propios para Huacachina, por ejemplo, ya para el área urbana, que pueden cooperar en el tema de la recuperación del área urbana monumental, como es el desagüe. Agüe y desagüe que tiene que totalmente cambiarse. La recuperación de todo lo que significa el sanamiento. Estamos en el plan de ordenamiento territorial que está impulsando la municipalidad, por ejemplo, por el Ministerio de Vivienda. Ya se han hecho varios meses de trabajo en el Colegio de Ingenieros, talleres, y esperamos que el plan de ordenamiento territorial, que por fin se dé. Porque esto no va a permitir, ¿hacia dónde va el desarrollo de ICA? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestro desierto? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuál es su oriento? Ahí no solamente tiene que ver el ordenamiento territorial, tiene que ver el plan de vías, el plan de vías, tiene que ver el plan de zonificación, la actualización del plan de ordenamiento. De todos los planes, instrumentos de gestión que tiene que tener el gobierno provincial para apuntar a esta ciudad, que ya no es una ciudad provinciana, sino es una ciudad cosmopolita, desordenada, totalmente, ¿cómo se llama?, con todos los problemas que tienen las grandes ciudades por el desorden y la pérdida de autoridad que han habido siempre. Hay dos indicadores que ha señalado la presidenta del comité de gestión. Se han dejado morir más de mil guarangos en el área protegida que es Huacachina. Y segundo, está lleno de basura porque no se recoge, no se atiende donde tira la basura ahí en Comatrana. ¿Esto no habla de una buena administración de Huacachina? Por eso le digo, el gobierno regional tiene la parte del desierto. En el área urbana monumental han habido problemas y carencias propios de los problemas que ha tenido. Nosotros tenemos un problema de 2004, 2005, que tenemos arrastrando. Al 2006, cuando se hizo el contrato con Distrasac, es un problema del mal manejo, del mal servicio que da la limpieza de Distrasac. Eso no es un secreto, lo hablo como ciudadano, lo hablo también como parte integrante. Por ejemplo, la semana pasada, Distrasac paralizó un día, paralizó la limpieza de la ciudad y la municipalidad, pues, tiene una empresa para que pueda brindar. Ya este conflicto con Distrasac no es de ahora, sino viene de años, por problemas de edos atrasados, incumplimiento que ellos aducen, pero ellos fundamentalmente incumplen en la prestación de su servicio. Un mal servicio que definitivamente afecta a la ciudad. Necesitan, estamos con camiones viejos. Nosotros, inclusive, la municipalidad tiene su pool de trabajadores que salen a barrer las calles. Entonces, es un tema que en algún momento, cuando termine la concesión, entiendo que la municipalidad tendrá que plantear las soluciones concretas a estos temas para ver una visión distinta. El problema de la limpieza en Inca debe convertirse de aquí a unos 4 o 5 años un problema de una pesadilla que nunca debió existir. Debemos tener una ciudad limpia. Si no, ¿cómo vamos a traer turistas? ¿Cómo van a venir a una casa sucia? La actual gestión está haciendo todos los esfuerzos, pero definitivamente no le alcanza. Porque además hay que ver que la otra parte de la ciudadanía, tenemos una fuerte cartera, una fuerte cartera, carpeta pesada, por ejemplo, que la población no paga sus autovalúos. Es un estimado del 70%, no paga las papeletas. Entonces, tenemos una cartera, se subsidia muchos servicios. La limpieza pública, por ejemplo, se subsidia. Se subsidia, por ejemplo, el serenazgo, porque la gente no paga el servicio del serenazgo. Entonces, hay cosas que tenemos que ordenarnos, entrar en una nueva dirección que nos permita desarrollarnos, armónica, ordenadamente, respetando las normas y también dando cumplimiento, digamos, a las promesas que se le abren. Que la población recupere su confianza en su autoridad. Y creo que a eso tienen que apuntar todas las autoridades, recuperar la confianza de la población cumpliendo lo que ofrecieron. Y creo que los pasos se están dando, se están dando para eso.